buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu porreno 10x zoom para eso hay que entrar en ajustes y ahora entramos en el apartado notificaciones y barra de estado y aquí elegimos porcentaje de batería cuando activamos esta opción podemos ver el porcentaje aquí arriba en la barra de estado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal